La muerte, la gran asignatura, ese destino inexorable que todos debemos enfrentar y del que, por más que lo intentemos, no se puede escapar. ¿Qué habrá del otro lado? ¿Será, como nos cuentan las religiones, el paraíso prometido, el descanso eterno? ¿O primero debemos pagar con dolor nuestros pecados? Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. Las experiencias cercanas a la muerte son el testimonio de aquellos que se enfrentaron a la muerte y pudieron regresar para contarnos lo que hay del otro lado. La mayoría de ellas son idílicas, placenteras y esperanzadoras. Un mundo mágico, luminoso y apacible del que no quieren regresar. Experiencias que le brindan un crecimiento espiritual incalculable a los testigos, con el que le dan un giro a su vida. Sin embargo, existe un pequeño número de ellas de las que pocos se atreven a hablar. Experiencias terroríficas que nos hablan de un mundo de eterno castigo y sufrimiento, donde las almas van a pagar por sus pecados. Experiencias en el infierno. Esta experiencia se desencadena por un brutal choque, producto del alcohol y una discusión entre el conductor y la protagonista. Que por lo terrorífico de su relato y el descrédito que provoca cualquier experiencia paranormal, prefirió mantener su identidad en secreto, por lo que solo la conoceremos como Meg A. Cuenta que instantáneamente, a partir del choque, se vio fuera de su cuerpo y comenzó a atravesar un túnel de luz. Meg no sabía a dónde se dirigía, pero tampoco podía controlarlo. Estaba siendo succionada por ese túnel. No podía parar, ni podía girarse. Entendió que aquel túnel la dirigiría al cielo, por lo que estaba relajada. Sin embargo, de un momento al otro, se detuvo en seco. Y, como un relámpago, comenzó a caer cada vez más rápido. Nuevamente, sin control, caía en un pozo oscuro que no parecía tener fin. Mientras caía, comenzó a escuchar gritos, chillidos, alaridos de dolor agonizante y horribles risas mezcladas con un olor putrefacto. De repente, la oscuridad se volvió fuego. Era como si cayera en un inmenso horno. Finalmente, cayó en seco en el fondo, dándose un golpe inimaginablemente doloroso que, lógicamente, la hubiese matado. Pero ella ya no estaba viva. Sentía todo el dolor, pero se movía como si nada hubiese ocurrido. Al abrir los ojos, pudo darse cuenta que no estaba sola. Estaba rodeada por unas criaturas indescriptibles, deformes, que comenzaron a agarrarla, arrastrándola hacia lo que parecían unas enormes puertas negras. Ella pataleaba, chillaba, pedía por todos los dioses que podía recordar. Alá, Buda, Dios, el que pudiese ayudarla. Cuenta que mientras la llevaban a esa puerta, las criaturas la golpeaban y se burlaban de sus propios recuerdos, como si ellos conociesen cada momento de su vida. En su viaje a esas puertas, pudo ver cómo era el infierno. Y cómo la gente era castigada. Era una imagen dantesca, nunca mejor dicho. Incluso, pudo ver a su amigo, al conductor que viajaba con ella, y recuerda su sufrimiento. En ese momento, volvió a pedir por Dios, pidió por su ayuda, y se dio cuenta que a medida que ella nombraba a Dios, las criaturas se volvían más y más violentas. Entendió que ellos le temían, y que esa era su única salida. Volvió a suplicar plemencia, y a pedir por Dios, y de repente, fue succionada por una luz de las garras de aquellas bestias, volviendo al túnel del comienzo, y repentinamente despertando por la voz de una doctora. Aquella doctora le contó que pudo recuperarse luego de dos horas de trabajo de resucitación. Sin embargo, su amigo no lo logró. Meg lo sabía. Sabía dónde se encontraba su amigo. Esta experiencia comienza de una forma similar, una interminable caída por un agujero infinito. Al finalmente tocar fondo, se dio el mismo golpe que Meg, uno indescriptiblemente doloroso que le hubiese hecho polvo a los huesos, pero que más allá del dolor, pudo recuperarse. Sin embargo, su visión fue diferente. Esta vez, lo único que veía era oscuridad. Una oscuridad tan profunda, que aunque brillase un haz de luz, sería devorado por las sombras. No podía ver nada, pero sí escuchar sonidos horrendos. Podía oír una incontable cantidad de gritos, de quejidos y de llantos. Podía distinguir cada grito, pero no estaba asustado. La palabra era rendido. Sabía que ahí era donde lo esperaba su destino. Y cuando lo comprendió, fue rodeado por llamas increíblemente altas y ardientes. Intentó escapar, pero era imposible. Cada vez que intentaba trepar un muro, al llegar a cierta altura, resbalaba, cayendo nuevamente al fondo. Recuerda que los gritos de dolor eran ensordecedores, aunque no podía ver nada más allá de las llamas. De repente, pudo ver la figura de un gigantesco demonio, tan grande como si estuviese parado al lado de un rascacielos. Tuvo la impresión de que ese ser estaba hecho de puro odio y horror. Sintió que ese monstruo estuvo a punto de devorarle el alma. Y a pesar de que él sabía que ya estaba muerto, ese ser podía destruirlo una vez más, de una forma horrorosamente trágica y para siempre. Cuenta que en ese momento despertó y se encontró en el hospital, completamente aliviado y agradecido. Un momento que lo inspiró a cambiar su vida para siempre. Afortunadamente, este tipo de experiencias solo comprenden el 5% de todas las experiencias cercanas a la muerte, que en su mayoría son reconfortantes y esperanzadoras. Incluso, muchas de las negativas funcionan para reencauzar las vidas de aquellos que las presencian. Al final, si durante nuestra vida obramos correctamente, no deberíamos tener nada por qué temer. El karma es sabio y a quien da el bien le devuelve el doble. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.